Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba. Eran las diez de la noche, estaba Lucio cenando y llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango. Su madre se lo decía, su padre con más razón, hijo no vayas al baile, me lo aves al corazón.